claro que sí pues la hermana calderón qué pasamos ah hermano te dije unas cosas nomás lo siento hermana calderón no vea esta hueá por favor mire para otro lado hermana y se fue corriendo a la hermana ahí va o no ahí va le puedes disparar no la puedo ocupar como cubo o qué no 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 tenía una medicina raíces yo no fui yo no puedo haber sido no ya voy a aquí 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 aquí